Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Matar, soy directora futura ejecutiva de la compañía. Les cuento que estoy hace muchos años y una de las cosas que me llamó a tomar la decisión de ingresar en ese momento es porque estaba buscando un cambio en mi vida, no era Mary Kay, realmente no era lo que yo buscaba, pero siempre digo que la mayoría de la gente ingresa en Mary Kay por casualidad o causalidad, porque en realidad creo que la mayoría no lo buscamos, pero por algo llega a nuestra vida. Bueno, empecé porque me ofrecieron la posibilidad de hacer esto, no creía, no sabía, pensaba que esto no era para mí, que no iba a servir, pero bueno, como siempre le digo a toda persona que quiere empezar, acá no tenés nada que perder y mucho por ganar. Así fue que ingresé y ¿por qué decidí ser directora? O sea, al principio decía esto no es para mí, el directorado no, yo no sirvo para liderar un equipo de mujeres. El tema es que sí tuve siempre muy claro que uno de los tres objetivos que yo tenía en la compañía, además de fechar y vender, era iniciar. Entonces, ¿qué hacía? Cualquier persona que se me cruzaba, yo lo que hacía era ofrecerle mi actividad a Mary Kay. Así fue que al poquito tiempo, a los meses, ya creo que mi primer mes, yo había tenido hace tantos años que no era como hoy, que uno tiene mayor posibilidad de, a través de conexiones y redes sociales de llegar a la gente. En mi primer mes ya había tenido cuatro consultoras nuevas y así fue que enseguida me encontré con lo que hoy sería el nivel de futura directora, ¿no? Mi directora me incentivaba, me impulsaba, yo tenía mucho miedo, hasta que en un momento, lo mismo que cuando empecé, dije, la gran posibilidad de viajar, la gran posibilidad de lograr grandes cosas está en el directorado. Entonces, fue así que junto a mi equipo de ese momento, quien me impulsó a hacerlo, decidimos armar nuestra propia empresa, nuestra propia empresa ya tiene 28 años, en Mary Kay, Argentina, ¿sí? Que se llama Fantasía, porque bueno, siempre sostengo que las cosas que uno quiere y las fantasías que uno se propone en esta compañía se convierten en realidad. Así que esa fue la razón por la que elegí ser directora Mary Kay. Y en mi acuerdo, siempre me voy a acordar que en ese momento firmábamos los acuerdos en papel y una de las cosas que puse es que lo que yo más quería era viajar. Y bueno, hoy les puedo contar que en Mary Kay he ganado muchísimos viajes internacionales, muchos a Dallas, estuve en la compañía cuatro veces, viajé a, bueno, a Punta del Este, a Chile, a lugares donde Mary Kay nos ha llevado. Y bueno, sobre todo muchos viajes internacionales, de esos que nos tratan como reinas, acompañada con mi pareja, en los mejores lugares desde Australia, desde Roma, desde Inglaterra, bueno, Amsterdam hace poquito, Caribe, bueno, un montón de lugares que realmente no me vendrían en este momento a la mente. Y así ahí voy, ¿no? O sea, creo que mi gran objetivo de hoy es siempre poder viajar porque amo viajar y seguir armando esa estructura de todas nuestras directoras, ¿sí? Seguir dándole la oportunidad a muchas personas que puedan lograr estos cambios que nosotras podemos lograr en Mary Kay. Realmente es una empresa de lujo, es una empresa en donde cada una de nosotras puede llegar a donde se lo proponga. Y solo es una cuestión de enfoque, solo es una cuestión de que decidas hoy lo que querés hacer y a dónde querés llegar. Hay momentos mejores en nuestro negocio, hay otros momentos que no son tan buenos, pero cuando uno tiene foco y determinación en aquello que quiere lograr, no cabe ninguna duda que el resultado aparece. Así que si vos querés trabajar por tu directorado, tener tu empresa y aprovechar todos los beneficios que nos da Mary Kay, bueno, como tantos autos también, ¿no? Realmente lo vas a poder lograr. Así que te deseo todo, todo el éxito del mundo.